Se nos rompió el amor, de tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo a cada paso. ¡Dale! Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor. Dos primaveras me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos, como fiera, jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega, aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujío. Muy frío, muy frío y muy seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos. Se nos rompió el amor, de tanto usarlo. Cerramos el amor, de tanto usarlo.